Ya. Para garantizar una exactitud, las unidades de medida deben ser fijas y mundialmente aceptadas como el metro y sus múltiplos y submúltiplos. Observa la regla y los submúltiplos del metro que se utilizan para medir longitudes. Mire, aquí tenemos una reglita, ¿no es cierto? Puedo observar. Dice, la parte sombreada corresponde a un decímetro. Esto corresponde a un decímetro, desde el cero hasta el diez. Entonces, ¿podemos decir qué? Un decímetro contiene diez centímetros. Profe, ¿me puede dejar ingresar? Es que mi computadora se está veniendo desde la clase de dibujo y no le puedo ver porque toda la pantalla se hace azul. Un, yo sí te veo. Pero bueno, si vas a salir, no hay problema, yo te dejo ingresar, no te preocupes. Sal, sal nomás y vuelve a ingresar. Ya, entonces, como podemos ver, dice, mire este espacio, el que está entre el cero y el uno. Esto corresponde a un centímetro y que a su vez, mire cuántos milímetros tiene ese centímetro, cuántos tendrá, cuente. Cuente cuántos palitos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Exactamente. Exactamente. Entonces, un centímetro tiene diez milímetros. Ya. Vamos ahora a la parte del taller. Dice, dibuja en la cuadrícula los objetos de acuerdo a la medida que se indica. Ayúdate con una regla. Dice un borrador de cincuenta centímetros, de cincuenta milímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Mira, aquí tenemos. ¿Cuánto vendría a ser cincuenta? Observe, mire, mire. Nos dice cincuenta milímetros. Aquí, ¿cuánto sería? Del cero al cinco, ¿no es cierto? Miren. Entonces, ya está hecho el borradorcito de cincuenta milímetros. Del cero al cinco hay cincuenta milímetros. Un pincel de ocho centímetros. Aquí no hay problema porque la regla viene graduada en centímetros. Mire, ocho centímetros. Y una soga de un decímetro. Mire desde dónde viene la soga, la sojita. Hasta diez centímetros. Vamos a lo siguiente. Dicen parejas, midan con su regla tres objetos que se encuentren fuera del aula y registren sus medidas en la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer en su casita? Por ejemplo, yo voy a poner un objeto, un esfero. Y voy a tomar, voy a tomar una reglita. Voy a tomar una reglita. Déjenme ver dónde están. Voy a tomar una reglita y voy a medirle cuánto tiene. Por ejemplo, este tiene. 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 Diez milímetros. Diez. Ya, este tiene doce centímetros, mi esferito. Doce centímetros. Profe. Ahora. Usted, tome en su casa lo que tenga junto a usted. Algo. Algún objeto. En mi esfero mide trece centímetros. Ya, entonces, póngale. Si tu esferito mide trece centímetros, póngale trece centímetros. Por ejemplo, ¿qué más tiene junto a usted? Ya, la goma. Mídele. ¿Cuánto mide la goma, Daniela? ¿Cuántos centímetros mide? No. Seis. Seis centímetros. Ya, entonces le voy a poner seis centímetros. ¿Quién más tiene otra cosa a la mano? Profe. El marcador. El marcador. ¿Cuánto mide? Ya le mediste, Camilo. El cuaderno. Cuaderno mide. El cuaderno mide. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muchachos. A ver, muchachos, ¿qué dijimos? Vamos a, vamos para. El resaltador. Para hablar me levanta la mano. Si no, si no, le voy a dar la palabra. 12 centímetros, Profe. ¿Qué es, Santi? Dime. 12 centímetros. La. El lápiz mide 22. Digo 23. ¿Qué me diste, Santi? ¿Qué es lo que me diste, Santiago? Un lápiz. Lápiz. Ya. ¿Cuánto mide tu lápiz, Santi? 23 centímetros. Ya. Entonces, póngale lápiz 23 centímetros. De acuerdo a lo que usted vaya midiendo, ¿ya? Mi borrador mide 5 centímetros. Póngale entonces, ¿ya? Sí, su borrador, su lápiz, su marcador. Póngale entonces eso. Por ejemplo, alguien debe tener al lado el control remoto. Entonces, le póngale el control remoto. ¿Cuánto mide el control remoto? Cosas que usted tiene en su casita. Por ejemplo, en el caso del Camilo. Mídale a tu hermana, Camilo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Ya. ¿Puedo borrar? No, profe. No, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya, ya, calladitos, chicos. Haga silencio, guaguas, por fa. Ya vamos a continuar. Nos dice. Esto no hay problema. Vamos a la siguiente. Esto, esto de aquí, se le conoce como las medidas. El litro. Al igual que el metro es la medida fundamental en las medidas de longitud. Nosotros también tenemos una unidad fundamental en las medidas de capacidad. Es decir, cuando un líquido se encuentra dentro de un recipiente. Mire, dice. La cantidad de líquido que cabe en un recipiente se mide en litros. Ustedes han visto cuando van a comprar una gaseosa. ¿Qué le dice? Deme una gaseosa de. De. De dos litros o tres litros, ¿no es cierto? De un litro. Por ejemplo, cuando van a comprar leche. ¿Qué le dice? Un litro. O de leche. Eso. Véndanme, por favor, un litro de leche. Mira, aquí tenemos, dice, una botella. Un litro, dos litros. Aquí tenemos, dice, mire. Una botella de litros y le pongo en dos. La mitad, voy a tener medio litro. Y si a la misma botella entera le pongo la cuarta parte en botellas, voy a tener el cuarto de litro. Lo mismo pasa con el aceite. Mire, el aceite también lo tenemos medido en litros. Ahora nos dice lo siguiente. Un litro es equivalente a mil centímetros cúbicos. Ojo, esto es lo que nos diferencia de las otras unidades. Este numerito de aquí que se llama exponente. ¿Por qué tiene, nos dice que el número tres va de encima o va junto a la unidad? Porque nosotros medimos que el ancho, el largo y el espesor. Hay tres medidas que intervienen ahí. Vamos, dice, observa el ejemplo. Un litro equivale a dos medios litros. ¿Cuántos cuartos de litro forman un litro? Entonces, este es un litro, ¿no es cierto? Dos medios litros forman un litro. O cuatro cuartos de litro forman un litro. Vamos a ver, une con líneas los recipientes necesarios para recolectar los litros que se solicitan. Cada caja pequeña equivale a medio litro. Ojo. Mi pregunta es la siguiente, Rebeca. Mírale en la página de al lado, en la que tú tienes en tu libro. Un litro. ¿Cuántos cuartos tiene? Dos. Un litro y medio. No, 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 no. Un litro. ¿Cuántos cuartos tiene? Mira tu libro. Cuatro. Exactamente, cuatro. Mira, aquí dice. Cuatro. Mira, mira, aquí. Un litro. Este es un litro. Tiene uno, dos, tres, cuatro litros. Cuatro cuartos de litro. Cuatro. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué dice aquí? Dos litros. Mira, ¿cuántos cuartos? Cada uno de estos. Eso, cada uno de estos recipientes tiene un cuarto de litro. Entonces, ¿cuántos hay? Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Profe. Dos litros equivalen a cuatro cuartos. Un litro y medio equivale a cuántos? A cuatro. ¿Seguro? Cuartos de litro. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos equivale? Un litro, ¿cuántos equivale? A ocho litros. Un litro, ¿cuántos equivale? Mire, un litro equivale a uno, dos, tres y cuatro. Cuatro cuartos equivale a un litro y medio litro. ¿Cuántos entonces serán? Dos. Dos. Eso. Entonces. Dos litros. Un litro y medio. ¿Cuántos cuartos ha tenido? Cuente. Cuatro. No, cuenta bien. Un litro y medio. Cinco. Seis. Seis. Exactamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis cuartos de litro equivalen a un litro y medio. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Si hubiera sido un litro, hubiera estado del mismo, dos litros hubiera estado del mismo porte. Ajá. Escriba, dice, en parejas, escriban dentro de cada recipiente la cantidad de líquido para formar un litro, ¿ya? Yo hice la primera. Dos medios litros. Correcto. Dos medios litros. Medios litros. Muy bien. Acá. Dos. Dos medios litros. ¿Qué serían estos? Dos cuartos, ¿no es cierto? Dos cuartos de litro forman medio litro. Dos cuartos de litro forman medio litro. Medio litro. Dos medios litros forman un litro. Perfecto. Entonces, lo que debo poner es lo siguiente. Este sería medio. Y el otro, ¿cuánto sería? Medio litro. Ajá. Litro. Entonces, este sería un cuarto. Este sería un cuarto de litro. Este sería un cuarto de litro. Y este también sería un cuarto de litro. ¿Y estos qué serían? Rofe, si no nos alcanza, podemos ponerme abajo porque si no nos alcanza medio litro. No hay problema. Ajá. Aquí. Rofe, yo hice toda la página. Medio. Este sería medio. Y aquí este también sería. ¿Cuánto sería este? ¿Qué sería este? Medio. Medio, ¿no es cierto? Medio litro. Eso, medio litro. ¿Por qué? Porque dos medios litros me forma un litro. Exactamente. Si dos medios litros les unen, quedo un litro. Ajá. Muy bien. Dos medios litros me forman un litro. Excelente. Y la otra solo pongo dos medios litros, también queda un litro. Ajá. Muy bien, chicos. Excelente. Solo que tiene, la otra nomás tiene cuatro pequeños. Es lo mismo porque solo les puso los cuatro vasitos pequeños de leche. Exactamente. Este, ese es el razonamiento. Muy bien. ¿Puedo borrar? Si hubiera sido más grande, hubiera sido más. Sí, profesor. Hubiera sido medio litros. Borre, borre. Ya, chiquitos, hemos terminado por hoy. Una, una situación nomás. El día, la próxima semana. No voy a mandar de ver. No, no voy a mandar. Escúcheme, por favor. Porque hemos trabajado aquí en el aula. Escúcheme, por favor. Desde la próxima semana, ya les dan de notificar, vamos a tener evaluación por Educai. Así que, chicos, pilas. Aunque ustedes, con ustedes no hay ningún problema porque son muy inteligentes, guaguas. Cuídense mucho. Espera, profe. Tengo una pelota. Dime, Camila. Tengo una pelota. Tengo una pelota. Recuerda que la página. Tenemos una. Tenemos una página hecha. Tengo una pelota.